para mí es interesante porque abarca todo el conocimiento más básico que necesitas yo siempre digo que es necesario pero aún así no te va a poner en posición de nada vale porque este es un a ver yo empiezo yo me clasifico o me considero una persona como muy honesta no entonces no te vender la moto yo no te vender la idea de que comprándote los tres libros y haciendo un curso y haciendo una mentoría o no sé qué vas a ser rentable vas a ser ganador y vas a conseguir tus objetivos financieros porque probablemente no sea así no he dicho eso se puede lograr se puede coger algún camino que te lleve de manera más recta hacia esa consecución de objetivos se puede es complicado pero se puede y con esta serie de libros pues bueno yo he querido plasmar mi conocimiento que será mucho o poco para intentar ayudar a esa gente que está empezando vale a que se dé cuenta un poco del camino que yo considero que es el mejor vale desde mi punto de vista que es entender lo que está sucediendo realmente los mercados todos sabemos que se puede ser ganador con una con un cruce de media móviles se puede ser ganador con una operativa basada en análisis contable fundamental basado en análisis estadístico y cuantitativo se posee ganador de mil maneras no pero en lo referente a ese enfoque de análisis técnico vale y si realmente quieres entender lo que es lo que está sucediendo realmente en el mercado yo creo que la metodología hueco fue cualquier enfoque que se trata de de discernir qué está sucediendo en esa interacción compradores vendedores pues es la manera más lógica y objetiva de abordar los mercados como digo no quiere decir que sea la única ni que sea la mejor ni es la que a mí me gusta y con esta serie de libros pues pues eso doy todo todo el contenido no me dejo nada y creo que es muy interesante como digo para sobre todo para principiantes porque te decidiste por esta forma de entender el mercado y no otra otra de las muchas que hay pues porque yo creo que por mi mente más objetiva más racional sobre todo esa palabra mi mente más racional me lleva a tener la necesidad de comprender el porqué de las cosas no en este caso vale esto es así pero por qué vale de dónde nace ese movimiento cuál es su origen porque se mueve así el mercado en busca de que cuáles son los participantes del mercado con qué objetivos esa gente entra al mercado a operar por qué y ese por qué tras un paseo aleatorio vale investigando diferentes metodologías te lleva te lleva esto te lleva al único enfoque yo creo que realmente aborda ese porqué de las cosas que como repito no quiere decir ni que sea el mejor ni el peor ni el que te va a poner definitivamente en el camino del éxito ni mucho menos es simplemente otra manera de entender los mercados para mí la más objetiva vale más allá de las películas que nos podemos montar cada uno porque en definitiva su método discrecional de análisis técnico discrecional y eso todos sabemos ser la subjetividad que lleva envuelta implícitamente la palabra pero para descifrar ese porqué para mí es que no hay otra manera no sé si tú has metido algunas cosas propias en tu forma operar o que ha cambiado ha cambiado algo tu forma de entender relativo de wick of adaptada al mercado actual o si es la recorra reglas básicas me imagino que son las mismas no pero seguro que había algún alguna evolución algún ha cambiado si nos vamos a los principios más puros de la metodología a dejáramos el núcleo evidentemente las tres leyes fundamentales de oferta demanda causa efecto y esfuerzo resultado están ahí van a permanecer ahí le podremos dar de interpretación con todos los avances tecnológicos que hemos vivido con el ecosistema de trading actual que tenemos posiblemente le podemos añadir una nueva capa de información a eso que originalmente wake of nos enseñaron porque ten en cuenta que antiguamente para que mercado derivados por ejemplo era todo acciones al contado en el que pues esos procesos quizá eran mucho más visibles incluso fáciles de identificar no porque en realidad el acceso del público general a los mercados de aquella época estaba muy restringido era muy poco lo que realmente tenía esa capacidad de mover el mercado a su antojo y esos procesos si hubieran tenido la tecnología que tenemos hoy pues posiblemente estarían serían posibles haberlos llevado a cabo identificados porque el propio mercado esas ineficiencias habría corregido automáticamente porque sería muy evidente no con el paso del tiempo pues claro vienen los mercados con la electrónificación de los mercados el nuevo ecosistema la importancia del volumen hay que darle una perspección un poquito más más nueva no a todo eso y esos procesos de acumulación y distribución aunque en esencia siguen siendo lo mismo vale le podemos dar una nueva vuelta de tuerca a cómo se producen para los mercados derivados en los que no hay un stock no hay una unas cantidades flotantes que estén ahí que se agotan con el paso del tiempo pues a lo mejor tienes más más interés tiene más sentido pensarlo en términos de agresividad y falta de interés por parte de los agentes no en vez de cómo absorben todas esa ese stock disponible vamos a ver cuál de ellos tiene mayor control desde el punto de vista de la agresividad o de la falta de interés no pues son ligeras huellas que han cambiado con el paso del tiempo y que hay que saber identificarlas si te vas a analizar la metodología de su manera más pura posiblemente no encuentres ninguna ventaja en los mercados de hoy porque es una metodología de hace 80 años que utilizaba unas herramientas pues entendemos ya prácticamente soletas como gráficos de punto y figura una serie de cosas que hoy en día no es que han dejado de funcionar pues a duda creo que estamos en un entorno en el que hay herramientas mucho más avanzadas y complejas que realmente nos pueden aportar una ventaja por encima de ellas perfecto perfecto vale de hecho bueno de hecho estas preguntas que son un poquito quizás más avanzadas imagínate que no tengo ni idea de qué va y bueno ni idea pero sí que sí que es un poco que es el trading pero pero quiero ver si me meto más un poco con el yo con un cruzo de medias voy a estudiar fibonacci o voy a estudiar huaigo así un poco por encima muy por encima los principios de huaico en que se basa huaico y porque me podría me interesar no vamos a hablar este en vez de otro porque lo que hemos dicho las otras no vas a hablar mal de otras formas ni mucho menos faltaría más pero pero porque 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 está vale pues para empezar como bien introduje al comienzo debe ser algo que te nazca no del interior de decir es de tener ese pensamiento un poquito más crítico un poquito más más allá no más fuera de la caja de por qué de por qué suceden las cosas no y en ese por qué como digo entra hueco 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 que es la metodología hueco pues es un enfoque de análisis técnico vale análisis técnico lo sabemos es análisis de gráfico que utiliza principalmente en la variable precio de tiempo vale representada sobre gráfico y se trata vale con esa interacción que ocurre constantemente entre compradores y vendedores esa interacción va dejando sus huellas sobre gráfico y sobre gráfico tratamos de descifrar tratamos de discernir qué lado compradores o vendedores están presionando más tienen más control vale se están haciendo con el mayor control del mercado y hacia dónde es probable que se dirija el precio esta es una parte dijéramos de las herramientas analíticas que nos ofrece la metodología y la metodología evidentemente para mucho más allá no dentro de esas herramientas que más podemos sacarle a hueco por hueco nos proporciona una serie de patrones si queremos llamarlos que no son rígidos vale compuestos por una serie de eventos y estructuras que determinan vale cómo se pueden desarrollar esos procesos de como bien estamos viendo la imagen de acumulación tendencia alcista distribución y tendencia bajista este es el ciclo del mercado vale ese dijéramos el contexto general el mapa de ruta clásico que es una idea desarrollada pues inicialmente por charles down pero un poquito ya matizada más por richard hueco y que en definitiva es esto vale la metodología hueco se basa única y exclusivamente en determinar en poner en práctica esa ley de causa y efecto vale para que un efecto tenga lugar y vamos a entender el efecto como los movimientos tendenciales vale las tendencias alcista y bajista previamente debe haberse construido una causa y las causas son como nos señala álvaro los rangos de acumulación y distribución ya está nos podemos ir a un gráfico en tiempo real y vamos a ver qué antes de que se produzca un movimiento tendencial vamos a ver ese rango acumulativo distributivo pues wipe off vale trata de analizar eso mismo qué es lo que está sucediendo en ese rango y hacia dónde es probable que rompa definitivamente el desequilibrio si a la alza o a la baja y entonces claro me preguntaban hoy joe claro es que yo viendo el gráfico pues es más sencillo no pero pero en el tiempo real yo como sé si estoy en una acumulación o estoy en una distribución bueno en una tendencia es más fácil de identificar no o estoy en una reacumulación no estoy en una redistribución es decir cómo es en qué momento del mercado estamos me preguntan sé que es una pregunta complicada en tiempo real y ya la respuesta corta es que no se puede saber siento si ahora la gente empieza a irse de la sala pero es imposible que se pueda saber porque el mercado es un entorno de total incertidumbre los participantes están continuamente interaccionando está entrando continuamente información nueva que puede modificar las valoraciones de los agentes tener en cuenta que es un es un bucle es una retroalimentación continua en el que la acción de un participante puede provocar que otro participante la considere de una manera de otra en base a su valoración y que le provoca hacer una acción y que esa acción provoque otra acción es un constante flujo de información y acción vale que nos hace imposible poder calibrar todas las variables que los mercados tienen lugar para poder determinar si va a ser una cosa o otra nadie sabe si la próxima vela será la cista bajista si el próximo rango será de acumulación distribución vale ahora bien esa es una parte la parte intermedia es que los mercados bajo mi punto de vista y en base a los estudios que yo he podido investigaciones que he podido hacer está compuesto por un porcentaje de aleatoriedad vale y otro porcentaje de determinismo entendemos la aleatoriedad como los participantes que entran y con su base operativa con sus objetivos o intencionalidad detrás simplemente operan hacia arriba hacia abajo sin ningún tipo de intención detrás de esos movimientos vale y por otra parte tenemos ese esos movimientos o esa parte de mercado que la podríamos encasillar como determinista que nos dice pues bueno que cada cada no cada movimiento pero sí que en ciertas ocasiones aparecen participantes vale para asumir riesgo y apostar hacia una u otra dirección vale esa es la parte ese porcentaje del mercado que la metodología wake of trata de analizar entonces cómo podemos saber cómo podemos distinguir entre si está apareciendo una acumulación o una redistribución por ejemplo no que sea la pregunta la duda más clásica no se puede saber no se puede saber ahora bien pues vamos a vamos a utilizar una serie de herramientas o sea de principios una serie de eventos fases acciones en particular que nos deja la acción del precio y la acción del volumen vale para empezar a coger la balanza y decir venga esto en particular que ha sucedido que es más una huella a favor o en contra de alcistas o bajistas esta acción en particular que acabo de ver qué sé a qué se parece más a lo hubieran hecho si realmente tuviera intencionalidad alcista lo hubieran hecho si están deshaciendo posiciones y ahí empezamos a hacer nuestras películas vale al final son son pura de subjetividad a nuestra siempre y cuando apoyándonos de del evento más probable del evento más posible que cada vez que sucede eso que puede pasar posteriormente a ove vale entonces con todas esas huellas que recopilamos intentamos discernir vale con todo esto dónde es probable que nos encontremos y hacia dónde es probable que vayamos sé que puede sonar un poquito complejo pero en realidad y en verdad lo es pero en realidad ves la imagen ves una explicación como la primera que he hecho de causa y efecto y a partir de ahí hay que llegar a construir todo lo demás vale hay muchas herramientas hay muchos inputs a tener en cuenta hay muchas huellas a valorar y en definitiva es eso vale no es fácil te puedes llegar a romper la cabeza puedes pensar que estás en una acumulación cuando de verdad no pero eso es imposible saber si estás en una zona operativa de las que te proponen por ejemplo white club que sería en este caso los extremos del rango se puede valorar si hemos visto una fase b relativamente larga donde se ha podido ya construir cierta causa vemos una sacudida posterior pues a lo mejor estamos ante ese evento definitivo que va a direccionar pues toda la tendencia y que va a desequilibrar el rango depende de en el momento en el que estemos depende de la acción en particular como ocurra depende de lo que hayamos visto se puede se puede producir cierta cosa no podemos plantear ciertos escenarios con mayor probabilidad o no como digo es claro es que hay que analizarlo porque cada rango es un mundo es imposible no claro es imposible que haya dos rangos iguales por ejemplo y dices por qué pues porque porque es imposible porque para que haya dos rangos iguales tiene que estar exactamente los mismos participantes en el mercado en ese mismo momento y encima comportarse de igual manera de que lo hicieron en el pasado o sea imposible cuando empiezas a razonar y a preguntarte y a cuestionarte las cosas llegas a conclusiones para mí y muy interesantes lo bueno de la metodología es que le puedes operar prácticamente cualquier activo que quieras evidentemente siempre vamos a ir a mercados centralizados donde sólo hay un único libro de orden donde todo el volumen pasa por ahí todo el volumen que vemos pasa por ahí vale que no es todo el volumen que sucede realmente podemos podríamos hablar de mercados of exchange podemos hablar de dark pools etcétera que quiero profundizar un poquito en eso que es también muy interesante en el segundo libro lo trato la universidad que te ofrece la metodología que es una de sus ventajas una de sus bondades te ofrece eso no que puedes operar cualquier mercado en cualquier temporalidad si quieres dejarte los ojos te abres el gráfico de un minuto y vas a ver exactamente lo mismo si quieres una operativa de mucha más tranquila o dependiendo también del tiempo que tengas pues podrás decidir hacer una cosa u otra yo siempre digo que que al final eres tú el que tiene que imponerse al mercado en el que el que tú el que tienes que decidir qué tipo de trader o operador vas a ser vale tendrás que analizar tendrás que reflexionar vale pues tengo esta disponibilidad de tiempo tengo esta disponibilidad de capital y en base a esto que es el mejor que puedo hacer más allá de lo que te guste o no te guste porque esto es un negocio aquí estamos para ganar dinero si te puede gustar enormemente el day trading pero si no se te da bien por lo que sea tendrás que tener la capacidad de decir mira no puedo saber tener que aumentar un par de marcos temporales para para hacer una operativa mucho más tranquila en definitiva es eso no tú decides lo bueno que tiene esto y otras metodologías pues no sé entiendo que también el que opere con fractales lo podrá hacer igual por la propia fractalidad del mercado evidentemente en gráficos de un minuto que en gráficos de un día efectivamente no no sé si bueno es verdad que cuando más te metes en el intradía más ruido de mercado hay no sé si tú ves que es algo más fácil no sé si ganar dinero o por lo menos conseguir buenos resultados o buenas o encontrar mejores ventanas de alta probabilidad en en temporalidades más grandes mayores y totalmente yo también lo pienso yo lo que hace unos meses ya empecé a migrar un poquito ya temporalidad superior gráficos ya de diario cursos semanales cuatro horas etcétera y el rendimiento ha mejorado por eso mismo porque es un poco lógica no si tú te metes en la vorágine del intradía además de que te deja los ojos estás expuesto continuamente a un estrés mucho más elevado del que lo estás y operas tranquilamente en gráficos diarios y eso que te puede llevar pues te puede llevar a no estar todo lo vivo y todo lo y todo lo inteligente que pudieras en la lectura de ciertas huellas en particular no pues yo creo que eso por un lado y luego por otro lado no vamos a obviar el hecho de que a menor temporalidad mayor ruido porque hay una mayor incertidumbre porque ese ese apartado aleatorio del mercado en el más corto plazo tiene mucha más referencia tiene tiene una mucha más importancia entonces todo eso es interesante para determinar vale pues qué quiero hacer una cosa u otra pues debe saber corto plazo vale ganancias o pérdidas recurrentes más rápidas la satisfacción del haberlo hecho bien o mal todo mucho más acelerado pero debes saber que te vas a meter en en un contexto en el que la aleatoriedad es mayor vale y que ese apartado determinista sufre más entonces por lo menos nuestra metodología se puede hacer se puede hacer es más complicado vale me estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo sigue siendo ejemplo muy buenos para que la gente vea como antes de cada movimiento tendencial vemos esa lateralización vale eso es un rango en este caso acumulativo claro ahora ya es muy fácil ya lo sabemos porque estamos viendo todo el desplazamiento posterior no estamos viendo todo el efecto de la causa pero ahí está o sea la idea está ahí ahora ya se trata de tú como operador refinar vale tus análisis hasta llegar a un punto donde puedas plantear escenarios relativamente con bueno pues con ciertas garantías de éxito no la idea está en tanto ojo y esto vale muy interesante también para operadores cuantitativos o que se basan en análisis estadístico no pues intentar automatizar este tipo de comportamiento para ver la viabilidad a largo plazo en términos estadísticos también es muy interesante y si nos vamos al gráfico semanal viene de una súper hiper mega acumulación que eso no quiere decir que pueda hacer más que mañana pase lo que sea como digo que mañana pase lo que sea entre nueva información al mercado las valoraciones de los agentes cambien sustancialmente y lo tiran vale pero en base a y es es importantísimo tener esto en mente todas las metodologías de análisis técnicos son reactivas y tenemos que analizar por lo menos lo que a mí me compete con respecto a estas estos enfoques de análisis del precio tenemos que analizar la información que tenemos hasta el preciso momento vale hasta el preciso momento y a partir de ahí plantear el escenario sobre una cosa u otra pero no más porque dado el entorno de total incertidumbre puede pasar cualquier cosa en cualquier momento vale entonces qué va a pasar de aquí a dentro de un año pues hombre te puedo decir como se dice la economía ceteris paribos y si permanece todo lo demás constante constante la acumulación está ahí vale pero quién no te dice que mañana pase lo que sea que le da todo el mundo al botón de vender eso no se puede prever vale a mí me cuesta por ejemplo hacer trading en corto con btc sí sí por lo que estoy viendo entonces que por mi última entrada está los 44 y yo que sea el contexto tanto de corto medio largo plazo me sugiere control comprador vale como digo pues no quita que ahora aparecen los dos etf es aparecen movidas que hay contenter aparece por ahí detrás aparece y no sé cuántos pero es que eso no podemos controlar y bueno entonces tú qué opinas que que viene ya la posible caída o que de aquí a final de año a seguir con la tendencia que a tendencia de momento parece sana no claramente esto es qué opinión tienes de la rentabilidad americana yo si nos tenemos que fiar por el que viene el lobo que viene el lobo no operas es que eso me parece una no sé no me parece serio porque vamos a girar el mercado pues es que el mercado según los grandes especialistas lleva roto no sé cuántos años y debería y debería irse a mil puntos lsp porque lo vamos a girar yo como no tengo ni cero conocimiento macroeconómico pues no me voy a parar a decir esto o lo otro pero hay gente que se supone que sabe algo y no acierta una claro mañana cuando caiga cuando caiga dos mil puntos dirán ves como no perdona no porque eso no es así objetivamente que es lo que tenemos tenemos un rango lateral acumulativo bestial que está desarrollando el momento tendencia alcista ya está yo cuando me pondré en alerta de que posiblemente venga algún movimiento bajista significante pues cuando vea alguna posible causa bajista es decir cuando veo algún movimiento lateral que me esté generando esa causa de ese posible efecto bajista todo lo que no sea eso porque o sea objetivamente razonándolo con lógica no tiene sentido querer vender por qué efectivamente no porque es verdad que vende mucho el miedo el pánico y creo yo debe ser catastrofista y al final es posible además que todo está bueno cuando te dicen desde wall street o los grandes fondos que que vendas les interesa no que vendas para que ellos sigan comprando entonces bueno no hay que fiarse mucho de lo que hoy es por ahí de los medios de comunicación de las noticias y si fiarse lo que te dice el precio no y el precio momento lógicamente continúa esa tremenda tendencia alcista algún día caerá por supuesto que algún día caerá pero ya veremos cuándo ya veremos cuándo en lo de buscar techos no es lo más sensato no es el punto de vista más lógico porque a veces fijas una cosa así si hasta esta gente que se supone que sabe no da una y digo esta gente tanto profesionales de gestores que se creen que lo saben todo como alguien desde su casa con un ordenador se cree que ha descubierto no sé qué trama y que ya eso va a tirar el precio o qué mira lo que tú hagas desde tu casa con tu ordenador y tu conexión de 300 megas a internet ya se sabe hace meses o años porque no tienen los medios esa gente si tiene medios que se dedica profesionalmente a eso y aún así cuán justas hacen sus valoraciones de los activos me da igual a nivel macroeconómico a nivel contable es muy difícil es muy complicado entonces yo lo tengo fácil porque como yo no tengo absolutamente idea del análisis contable en este momento ni de análisis macroeconómico porque directamente es que ni lo miro vale me voy al gráfico y voy a analizar una de las cosas más importantes en este caso que tenemos en los mercados financieros que es el gráfico del precio y volumen que es en definitiva lo que representa en última instancia toda esa interacción todas esas suposiciones todas esas valoraciones todos los posibles escenarios todo todo sobre el gráfico pues si no tienes ni idea o si te crees que sabes pero no sabes pues casi será mucho más interesante obviar todo eso y dedicarte a entender un poquito más en profundidad cómo realmente se mueve el precio antes de pues eso desde plantear escenarios que no tiene mucha lógica no va a caer o va a girarse pero porque no será más lógico esperar a que el precio desarrolle algún potencial esquema distributivo antes de prever o de plantear un escenario bajista evidentemente se pueden dar giros en v pero son impredecibles vale eso ahí estamos expuesto todos no podemos querer prever cada uno de los movimientos lo que pasa que claro te entra el miedo estamos en máximos todo el mundo apretando con la mala sintonía al mal sentimiento del mercado pero yo creo que que sea más inteligente no dejarse un poco guiar engañar por por según qué medios según qué información cuando el gráfico realmente si te vas a analizar yo le digo a mi sobrino de cinco años adrián esto que eso va para arriba si es el ingeniero para saberlo por qué quieres girarlo desde lo suscribo suscribo cada palabra que acabas de decir efectivamente y los que llevan diciendo lo de que el mercado se va a desplobar lo llevan diciendo ya unos cuantos meses y están pillando es si es que no está mal tiene que caer y no sé qué de esto y lo otro y no hace nada más que subir y confirma el esquema acumulativo y máximos y ya pero está mal pero está seguro que estaba mal o sea qué nivel de importancia tiene eso que tú estás viendo con respecto a lo que está haciendo el mercado es realmente significante para el mercado esa información o sea aquí hay que un poco a ponerse ponerse el traje de crítico y cuestionárselo todo creo yo no un poco para entender cómo cómo funciona esto mi lectura es principio de independencia no os dejéis seguir por la información el tuit de uno o todo lo que veáis en la red ya está descontado es uno de los principios del análisis técnico todo lo que veáis en la red todas las investigaciones que pueda hacer este vuelo otro desde su casa eso ya está descontado ya se sabe al día está incorporando el precio así que efectivamente el precio lo descontado sí desde luego desde luego puesto entonces nada rubén un auténtico placer gracias por este tiempo sé que el tiempo de todos está muy preciado y que te pases por aquí 50 minutillos es uno no tener un antiguo honor para para aquí para trim pero vale o sea que muchas gracias nada muchas gracias a vosotros aquí en particular por haberme invitado y espero que la gente pues haya sacado un poquito de algo de provecho un poquito de valor y al que le interese pues bueno que investigue un poquito más y hace falta que compre mis libros que si lo que le interesa es el porqué de las cosas que haga sus propios razonamientos y que llegue a sus propias conclusiones vale yo siempre de siempre abogo por una actitud crítica ante todo entonces vale yo me creo lo que me dices pero lo voy a investigar vale entonces a ver si si ahí mejoramos un poco en la comunidad de trading entre todos y se hace mucho más sólida y consistente y con unos mejores hábitos de operativa no un abrazo